Les felicito y les sorto a cada uno de ustedes que se sigan capacitando. Ustedes son el futuro de este distrito. Ustedes van a ser el futuro que nos van a representar. El ITLA es de ustedes. El ITLA es de la República Dominicana. Y el ITLA siempre va a fortalecer el liderazgo local y en alianza con el sector privado que a través de su responsabilidad social corporativa hacen también un extraordinario aporte. Junto al ITLA y al municipio se decidió la instalación de este centro. Es parte de ese compromiso que tenemos con el desarrollo de la comunidad. Gracias de todo corazón al Instituto Tecnológico de las Américas por el privilegio de tener una educación de calidad y por brindarnos oportunidades para ser jóvenes capaces de enfrentar el futuro. Gracias por ver el video.